Bien, ahora nos quedamos en Funes, fuimos a charlar con Justo Mancilla, profesor de atletismo de las actividades deportivas que se desarrollan en el Polideportivo Municipal. Los entrenamientos son mixtos y también nos cuentan los diferentes grupos de edades con los que cuenta. La verdad que vienen muy muy bien, a pesar del fresquito que nos empieza a aparecer, acá en el Poli se siente, pero la verdad que la convocatoria es muy buena, los chicos responden, excepto los días de lluvia, pero estamos acá los martes y jueves. Este año también estuvimos participando en esta experiencia de los Juegos Santafecinos, así que... y ahora estamos participando indirectamente porque tenemos un par de alumnas que participan por la escuela, pero son alumnas de la Escuela de Atletismo. Así que bien, la verdad que muy bien en los tres grupos, por ahí para quienes no lo saben, tenemos edades de 5 a 7 años, de 8 a 11 y el grupo adolescente de 12 años en adelante. Hay hasta chicos y chicas de 17, pero lindo. Usamos la regla general del atletismo, digamos, correr, saltar y lanzar. Cuando decimos correr, hacemos carreras, digamos, llanas, pasaje de vallas, carreras por equipo, postas y, digamos, con los más chicos, obviamente es más jugado. Ya con este grupo que estamos hoy, ya hay una pequeña introducción a la técnica. Y con los adolescentes, a veces cuando hacemos carrera, es no solamente la técnica, que ya la han adquirido, pero es un poquito más de entrenamiento. Y por ejemplo, en lo que es saltos, bueno, también tenemos ahí, si bien es incipiente, digamos, lo que tenemos en salto, pero podemos hacerlo porque tenemos un par de colchones altos. Así que salto en alto lo venimos desarrollando bien. Y los lanzamientos también, los elementos básicos, algunas jabalinas, disco, bala y martillo. Así que creemos, digamos, que, o por lo menos queremos completar todas las pruebas de atletismo. Por ahí me han consultado, que también a veces una pregunta, pruebas de calle. No, lo nuestro está más orientado a la formación del atletismo en los niños y jóvenes. Por ahí las carreras de calle, los jóvenes participan también, pero por ahí es como que hay una concurrencia mayor con los adultos. Así que nosotros estamos más en la parte formativa, por eso decía, ¿no? Es el correr, saltar y lanzar, es un poco el lema.